Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a su canal y like a sus videos. Quiero que se me arrimen los que en las malas se fueron, para hacerle son desayas y vayan a sentir feo. Mejor guarde su distancia porque ya me hice matrero. Vida se me acaba sin miedo, ni lázima tengo a nada, baile con la más fea, baile toda la banda, el costalino de piedras, de color hasta el mar. Todo lo que les he dicho, pasando al cien por ciento, no veo diferencias, traigo yo sentimiento, el costal lleno de piedras, mi cruz por el otro tiempo. Hola que tal les vamos de regreso con todos ustedes, familias presentes, que todavía no se aguantan, como no, ya después de irnos nosotros a unos comerciales, bueno pues, que bonito vamos a continuar con el propósito de que usted siga el ambiente, con el propósito de llevar a cabo todos los temas de la música, el proyecto KM Norteño, los saludos son para nuestro amigo por ahí, Chava, y para el profe, como no, los saluditos para sus esposas, para amigos, con que se encuentren por ahí gustando, para nuestra amiga Ade, para la güera, para su esposa, como no, los saluditos, para mi compa el rey, el rey del bingo, casi nada, los saluditos. Ahí está el saludo, dice también para nuestro amigo, dice, los amigos Tuño, los saludos, acá para él y para toda su comida, para los amigos, para los abuelitos de los novios, saludos también. Para el señor Pedro González y para la señora Paula Regullaro. Bienvenidos a todos, vamos a bailar, vamos a ponernos más en el ambiente, porque ya viene, ya viene la otra agrupación, ya están aquí los muchachos también, con muchas ganas de atenderlos con todos los temas, no nos siento más bien. ¡Venga, me dice, vengo de copia! ¡Vamos a bailar! 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 Y vamos a darle, vamos a darle al ritmo de cumbia, al ritmo de cumbia, ya se cansaron, y vamos a darle al ritmo de cumbia, 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 Camarón pero no quieres, camarón pero te doy Camarón pero prefieres, yo soy té con limón ¡Sabor! ¿Cuándo vamos a la playa y el movimiento? ¿Cuándo vamos a la playa? ¿Cuándo vamos a la playa? Y vamos a darle, vamos a darle al rito de jugo y al rito de jugo ¡Ya se cansaron! ¡El dedito de las mujeres! ¿Cómo está la vida y la pista? ¡Vamos ahí! Queremos seguirle viendo la fiesta a los novios a ambas parejitas que voy a encontrar en el matrimonio Muchos seleccionados en oro, ven a sus amigos de Carmen nos den un turno ¡Dicen! ¡Gracias! 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 ¿Cuándo vamos a la playa? ¡Ja! 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 Cuando vamos a la playa llevo mi peguera También llevo mi guitarra en la pala y en la corda Y luego mi guitarra más bien que cada espalda Proto voy a echar el agua para poder cantar Camarón, pero tú quieres, camarón, pelo, pelo Camarón, pero prefieres los alquiler de Goli Món Camarón, pero tú quieres, camarón, pelo, pelo Camarón, pero prefieres los alquiler de Goli Món No me pides, camarón, pero yo te lo voy a dar Yo te quiero, corazón, porque no voy a parar Aquí tengo mi guitarra más bien que cada espalda Proto voy a echar el agua para poder cantar Camarón, pero tú quieres, camarón, pelo, pelo Camarón, pero prefieres los alquiler de Goli Món Camarón, pero tú quieres, camarón, pelo, pelo Camarón, pero prefieres los alquiler de Goli Món Es así como regresamos con muchas ganas de atendernos con todos los temas moviditos Continuamos Continuamos Con más música Más temas Con los saluditos Para Homero, Valenzuela Y más amigas Que por ahí la acompañan Familias Alias La Chiquita González ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno pues Yo hago lo que me dicen compadre Los saludos Ustedes saben Otra forma Ya está Continuamos Recordándoles Recordándoles Que bueno pues Aprovechen los temas De KM Norteño Porque nosotros No nos pasamos a retirar Pero Queden con